hola como están bienvenidos una vez más a mi canal en esta ocasión vamos a editar rápidamente lo que serían los ajustes de la cámara que nos permite utilizar virtual dj independientemente si usted le agregó una cámara web o si está utilizando la de su laptop ahorita vamos a ajustar todos esas propiedades a forma de conveniencia así que lo primero que tenemos que hacer es activar lo que sería la cámara la cual es esta de acá es esta y quiero mencionar que si no te aparece esta opción de activar la cámara acá o la de acá de la de tu computadora tienes que cargar un vídeo solamente lo que tiene que hacer es arrastrar un vídeo hace cualquiera de los dos de en este o en este y automáticamente le das clic otra vez acá y te van a aparecer todas estas opciones bien prácticamente activamos la cámara vemos que está ahí para irnos a las opciones de la cámara le damos clic en lo que sería la tuerquita está esta de acá le damos clic acá y acá aparecen opciones yo les recomiendo que prácticamente en estas opciones de acá la llevada porque están más especificadas en este otro lado por ejemplo nos vamos acá donde dice más botones de efectos dice acá y nos viene a dar a esta pantalla de acá prácticamente son las mismas características estas que vemos arriba son las mismas que están acá entonces la facilidad es que tú puedes ver acá y posicionar lo que sería él los botones como tú quieras estamos bien ahora si vamos a editar primeramente que lo que tenemos acá tenemos la posición o cómo se va a ver acá lo que sería la la imagen por ejemplo yo la puedo hacer pequeña si tengo un fondo por ejemplo si yo activar a una imagen por ejemplo mi imagen queda pequeña de atrás verdad ahora no se desactivó este show ahora sí ahora venimos una vez más por ejemplo esta sería la pantalla la que se nos va a mostrar o la que vamos a grabar ahí vamos a estar mejor así funciona mejor para no estar viendo la pantallita pequeña bien esta sería lo que el el rango que ocuparía el mi espacio nosotros lo podemos ajustar prácticamente a todo lo que es el la pantalla o prácticamente la podemos dejar acá un pedacito le estaba mostrando esto porque desde acá no lo van a poder hacer entonces acá está más especificado y podemos ver bien el croma aquí igual lo pueden usar desde esta forma de acá sólo que yo no tengo mucha visibilidad o no tengo incorporado el sistema para que se vea con claridad bien pero le voy a hacer la prueba como que funciona el croma aquí el croma aquí tiene un cuadrito acá el cual nosotros lo pulsamos nos va a salir esta x una cruz esta nosotros tenemos que posicionarla en el color el cual nosotros queremos borrar por ejemplo yo quiero borrar mi cara o lo negro la parte negra voy a ahí de que se puso negro el cuadrito ahora giramos lo que sería la perilla y ya supuestamente ahí está quedando ya lo que sería el color y si yo le doy reproducir acá vamos a ver vamos a cargar lo que sería un vídeo para ver si si así de esta forma funciona ya hay que por ejemplo como les dije anteriormente hay que poner un vídeo como para asegurarse que las propiedades vayan a funcionar vemos le voy a dar ahí se ve lo que sería el efecto del croma aquí bien como dije anteriormente yo no tengo una claridad exacta de lo que de lo que yo quería hacer pero vemos que así es como funciona el sistema de croma aquí ustedes nada más le aplican a lo que sería el el color que necesitan borrar y él se ajusta lo ajusta con esta perilla pues bien ahí estamos estamos bien con eso ahora lo que vamos a hacer es aplicarle otros efectos como cuáles con un como lo que tenemos acá dije hay que hay que cargar un vídeo para que se puedan configurar lo que serían estas opciones después se pueden quedar ya utilizando lo que serían por ejemplo un audio voy a quitar esto para que vayamos a esta sección ahora si no queremos que nos vean bien la cara o algunos defectos que tenemos podemos utilizar lo que sería este efecto de acá de opacidad igual acá van a aparecer los efectos acá está la intensidad que tú quieres que aparezca por ejemplo de opaco vemos acá están el ejemplo ahí ahí nos vemos más bonito verdad claro que sí bueno lo quitamos también este estoy mostrando lo que usted puede hacer con los efectos aplicados a la cámara o a la web cámara que ustedes están agregando a su computadora o su portátil le quitamos este y tenemos estos colores colorizantes también que son muy buenos a mí me gusta porque ellos varían de acuerdo a lo que sería el ritmo vamos a poner una canción bueno vamos a configurar también lo que serían los colorizantes al parecer no están no están configurados está en rojo prácticamente está en rojo vamos a configurar una vez más la tuerca acá dice colorizantes y vamos a hacer lo que transcienda color 0 va de 0 es un rgb vamos a ver vamos a ver vamos a ver y hay esto para optimizar la saturación la velocidad el brillo también ahora si vemos que ya está cambiando los colores nosotros podemos aumentarle al beat, por ejemplo yo le puse 4 beats vamos a reducirle veamos ahí una fiesta completa son cosas que ustedes tienen que ajustarle ahí está muy chévere, yo me hice unos videos y me quedaron buenos con unos efectos más y quedan muy buenos ahora pueden también utilizar lo que sería voy a dejarlo de esta forma de color, ya me gustó más bien, ahora lo que vamos a hacer es vamos a dejarlo con un espectral que dice esto viene ya de factoría quiero decirles no tienen que agregarle nada a ustedes déjalo al programa esto está de ajustarlo nada más vamos a darle click una vez más son ondas como de rítmicas nosotros podemos aquí ajustarle también lo que sería a esta onda rítmica de esta forma acá se llama excultral este es para la por si ustedes quieren ver las rayitas acá las rayas quieren verlas ellas aparecen ahí pequeñitas grandes esto para hacerlas más grandes las rayas pueden utilizar casi toda la pantalla está muy buena ahora después de este vamos a ver que más tienen y recuerden ponerla acá en forma dinámica acá a ver forma dinámica que funcione de acuerdo a la canción porque si la ponen acá creo que funciona nada más así vamos a ver vamos a ver oh wow esta me pareció mucho mejor esa es la forma de manifestarse straight es como nada más así derecho y de forma rítmica vendría siendo esto acá que aparece en los dos lados está bueno muy bien vamos a ver otro otro efecto que tenga por acá esto ok da la forma de de shake que sería como temblar miren esta buena también acá vamos a bailar aunque no sepamos bailar cuenta la leyenda que los DJs no podemos bailar así que aquí nos va a hacer bailar este efecto está muy bueno también se puede ajustar y para no quitarle más tiempo le voy a mostrar el otro este es el shake es el el auto boom igual nosotros podemos editarlo acá en esta forma de acá la velocidad y la profundidad para mí está yendo muy muy profundo así que lo le bajaría así un poco más la velocidad parecía un shake bueno espero que les haya servido este tutorial y nos vemos en el próximo video coméntame acá para hacer un video con respecto a la interrogante que tú tienes nos vemos en el próximo tutorial nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video